La Buena Semilla La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 22 de Agosto La Buena Semilla de hoy la encontramos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor, vuestro Dios. En la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiempo para reflexionar Se le cayeron sus llaves y cuando se agachó para recogerlas se dio cuenta de que su mano no le respondía. Muy preocupado fue directamente a consultar al médico. Subitamente se halló en una cama de hospital, su cuerpo sometido a los exámenes más exhaustivos, su alma a la deriva, su existencia de hombre activo trastornada. Durante sus largas noches de insonio, la incertidumbre y el miedo lo asaltaban. ¿Cómo voy a hacer con mi trabajo? ¿Será grave? ¿Voy a sanar? Quizá, como este hombre, usted está enfermo y preocupado por el futuro. ¿Permitiría Dios esta pausa imprevista a fin de darle tiempo para reflexionar, para hacer un balance? En este periodo difícil, Dios quiere tomar o retomar contacto con usted y espera una señal de su parte. Cuéntele sus preocupaciones y sus angustias. Él desea su bien. Es tiempo de hacerse verdaderas preguntas. ¿Cuál es el objetivo real de su vida? ¿Debe darle una nueva orientación? También es el momento de consultar el libro de los libros, la Biblia, para saber lo que Dios quiere decirle. Él lo ama. Dio a su Hijo para salvarlo del juicio eterno que usted merecía. Jesucristo fue condenado en su lugar. Acéptelo como su Salvador y Señor. Y a usted, que lo ha olvidado durante algún tiempo, Él le dice, No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 12. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La buena semilla, puede solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla.ch La buena semilla, meditando en la palabra de Dios. La buena semilla, la buena semilla, Gracias.